hola qué tal amigos muy buenas a todos bueno vamos a comenzar y bueno le doy la bienvenida al tiro a esta edición de doom que encontré corresponde a doom 2 y la llamaron holy holy hell mira es sinceramente un modo que hicieron pero quisieron hacer algo tan espectacular tan brutal algo que se escapa de las manos de acuerdo a lo que es doom van a ver aquí que realmente el que hizo este modo que quiso quiere hacer sufrir al en este caso al player lo va a lograr ok me voy a no sé no sé qué estoy haciendo me voy a meter en este proyecto y no sé si lo realmente lo voy a lograr y se me da cuenta porque ya subí en mi canal ya está en canos gamer está subido ya él era un avance de lo que iban a ver y bueno no quiero alargar más la intro y convencimos no más y ver cuántos me voy a demorar en pasar este juego vamos a comenzar el juego es totalmente igual o sea en cuanto al menú y la misma arquitectura y todo así que vamos a iniciar el nuevo game y vamos a irnos a ultraviolencia me voy a decidir pasarlo en ultraviolencia y aquí se han dado cuenta que este juego no sé de dónde salió no sé así que vamos a comenzar bien 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 no sé qué estoy haciendo pero me voy a meter en este proyecto no más bueno todo comienza aquí de forma pacífica ya tenemos nuestro personaje nuestro ítem todo en unas condiciones normales que veríamos en los d un anteriores ok los movimientos son los mismos y espero espero que este vídeo les cause un poco de emoción de jugar doom un clásico bueno y esperando en este año no sé si 2014 2015 creo que hace 2015 esperando el nuevo lanzamiento de doom 4 que en teoría ya no se llama de un 4 se llama doom quieren hacer una nueva historia así que gente comenzamos con la primera edición de doom 2 holy hell vamos bien comenzamos acá aquí te dan la bfg en qué mapa te dan la bfg al tido en el primer nivel bueno acá te la dan así que yo estuve un poco se podría decir un poco jugando para ver algo para ver si anda todo bien y me encontré con la sorpresa y en el avance lo vieron la gente que vio el avance una leve presentación del juego verá lo que es y nos vamos a la derecha bueno esto es de loco como les decía esto es de loco yo creo que estaba con mucho tiempo de ocio ok bueno yo lo único que le recomiendo si llegaran a jugar este modo lo único que tienen que hacer traten de no matar no matar tienen que esperar que ellos se maten entre ellos no se hagan los rambo no se hagan los buenos porque con las municiones que tienen a lo mejor no le va a dar abajo maten los que estén más cerca nomás ok traten traten de que los cyberdemons den vuelta para todos lados bueno ya me golpearon ya tienen que esquivar 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 y esquivar y esquivar y esquivar esquivar ok yo por eso les recomiendo solamente que giren para que ellos se maten provoca que se desordenen todo y se ataquen entre ellos ok cuando vea el momento oportuno tú puedes atacar pero por ahora mantente lo más lejos del peligro ya porque las municiones tienes que irla guardando como vieron puta madre puta madre vamos 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 bien 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 traten de llevar a los cyberdemons vamos para acá para este lado para que vamos 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 a la mierda ahí están atacando a los a esos que tiran proyectiles dirigidos lo están atacando los cyberdemons porque a lo mejor alguno de ellos les disparó entonces ellos estos personajes son tan tan desquiciado que se atacan entre ellos o sea son los tocan un poco y listo como les digo el mejor consejo es que se mantengan lejos de disparar solamente hagan que se desordenen para que se maten entre ellos porque no sacan nada como les digo a los rambo ahí le están disparando al cyberdemons a uno ese botón ese botón ese botón después van a ver para qué sirven yo como les digo o sea nosotros estemos viendo un poco en el en el avance como más o menos era el juego cierto bueno estamos tratando de imitar lo mismo ok así que harta paciencia nomás el juego es así tienes que hacerlo así porque si empiezas a matar se te van a acabar las municiones ahi le están disparando al cyberdemons es el el boss ahi se están disparando ahi ya me están disparando me está disparando al cyberdemons mira ahí van los proyectiles vamos por acá no vamos por acá mejor casi se me cambió el arma así que vamos a tener que mira como le disparan hagan un disparo así más o menos al cyberdemons todavía lo están atacando vamos por acá vamos a tratar de que lo ataquen vamos a matar a esos que están ahí arriba bien vale mira aquí un cyberdemons todavía Vamos por acá Vamos a tratar de que lo ataquen Ah, de mierda, me equivoqué Ahí están atacando al Cyberdemon Lo mataron Lo mataron, listo Solamente me quedan esos personajes que están allá Me parece mucho que ahí empiezan a respawnear Si algo Ok Vamos a... Ya, ahora sí Bueno, eliminamos bastante ya Bueno, al final no eliminamos ninguno Este es lo de este juego Es un juego que... Muy desquiciado Tú con tus balas Con la munición que te dan No lo vas a lograr No lo vas a lograr Así que es mejor que se maten entre ellos Para que baje un poco la taza Para acá parece que ahí Sí, ahí vienen más Ahí se abrió Mira, ahora se abrió la compuerta allá atrás Así que ahora estamos un poco mejor Ahí hay que irle disparando a Sinnoha Momentáneo, tranquilito Sin apurarte Trata de tomar tiempo cuando juegues Porque si no vamos a ver Todos los personajes que tienes Solamente te recomiendo Háganme caso Solamente giren alrededor Para que entre ellos se maten Que te ayuden un poco No me di cuenta Vamos a tomar una de 200 Que están acá Hay una de Invencible Pero no lo tomen todavía Nos sacan... El de Invencible nos va a ayudar mucho Ese lo voy a ocupar para otra cosa Tengo una idea Pero no sé Porque ya vimos en el avance Ya que tenía alguna idea De cómo jugarlo Pero prácticamente, en serio Yo llegué hasta una parte nomás Y de ahí no pude No pude Y por eso que les digo O sea Ya vi un poco cómo puede ser este juego Y no sé por qué lo estoy haciendo Pero decidí compartirlo con ustedes Para que Para que vean Qué mente enferma hizo este modo Están dando pero a full A full, a full Tengo la BFG Pero la quiero gastar Quiero guardar esa arma Quiero guardar esa arma Ya creo que es tiempo De guardarla un poco Vamos a ir guardando Ahí estoy bastante bien Me voy a ganar acá atrás Y la voy a guardar Y vamos a crear un archivo Aquí Vamos a grabarla Porque ya llevamos bastante tiempo Y no quiero Echar a perder En caso Si voy a morir Canos Gamer Sí Aceptar Listo Ahí sobreescribí el archivo Así que vamos a comenzar Ok 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a tener que atacarte Mira, hay una caída No, 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 no Pasa, pasa, pasa Vamos por acá Casi me atrapa Por favor No me jodan Ok ¿Saben qué? Vamos Como les digo, mirá, ni siquiera llevamos 16 minutos aquí jugando Estamos todavía aquí ¿Qué se espera? ¿Qué se espera este juego? Y es la única forma Es la única forma de avanzar Tú no puedes Lo van a ver más adelante No se puede hacer otra cosa Tienes que darte el tiempo de que ellos se maten Y matar tú también un poco Pero no te ayuda nada ¿Qué pasa? Ok Vamos a ir por acá Ah, ya pasaron, pasaron por ahí Ay, casi No, 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 no Salite Eso no 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 mira ya también hay está súper lleno lleno esta cosa hay uno que me está disparando con metra bien estamos limpiando de poquito de poquito estamos limpiando la zona ok vamos a empezar por acá mira el chaleco de 200 voy a tomar eso si me atrapan cago eso bien 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 vamos bien vamos bien ok ya voy a dejar la grabada no por acá no no puedo no puedo por acá ya la grabó listo la grabó la grabó la grabó la grabó la grabó bien vamos a dejar la edición hasta acá ya 20 minutitos basta 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 vieron más o menos lo que de que se trata este modo ahora pudieron ver más porque el avance que hice fue de tres minutos y no pudieron ver mucho pero todavía nos queda juego gente nos queda nos queda juego y se los digo así que nos vemos la siguiente edición de doom 2 holy hell este modo que no sé de donde puta madre le hicieron bueno así que adiósito amigos y y Gracias.